No nos interesa ponerle un solo color al país, no nos interesa una hegemonía política unímola, nos interesa poner en contacto las diversidades, construir los puentes comunicacionales de una Colombia multicolor tras una democracia multicolor, una Colombia que se sepa reconocer en su propia diversidad. La disputa por la presidencia de Colombia para el periodo 2022-2026 entra en su etapa central. El miércoles 23 de marzo el Pacto Histórico oficializó la vicepresidencia en cabeza de Francia Márquez. Me alegra mucho el corazón que nos acompañes en este viaje que vamos a empezar en el día de hoy y que termina en el Palacio de María. Por su parte la coalición Centro Esperanza registró ante el Consejo Nacional Electoral a su fórmula presidencial encabezada por Sergio Fajardo y como vicepresidente al exgobernador del Chocó y exministro de Medio Ambiente, el ingeniero de minas Luis Gilberto Murillo. Esto me motiva desde lo más profundo a poner mi nombre y mi experiencia al servicio del país al lado de Sergio como su coequipero para que construyendo puentes podamos trabajar en la unidad política de Colombia. En el acto convocado por el Pacto Histórico para presentar a la Premio Medio Ambiental Goldman 2018 y líder social en la lucha contra la minería ilegal de oro en Suárez, Cauca, quedó claro que esta coalición de fuerzas sociales ubica al Departamento de Antioquia como el territorio donde se definirá la presidencia de Colombia. Además, la oficialización de quien sacó la segunda mayor votación en la consulta del Pacto Histórico en las votaciones del 13 de marzo para seleccionar la candidatura presidencial, satisface las demandas de un amplio sector de base de la coalición que lidera Gustavo Petro. Además de también recoger otros dos factores importantes de la realidad colombiana. La mujer, su exclusión, así como las comunidades negadas y arrinconadas por factores asociados al racismo. Nuestra tarea será contribuir en una lucha histórica que hemos esperado como pueblo afrodescendiente y es poder avanzar en la reparación histórica. Para ello asumiremos el compromiso de trabajar por la reglamentación y la implementación de los derechos constitucionales a la población afrodescendiente raízal palenquera, a los pueblos étnicos de este país. De esta manera, el Pacto Histórico trata de canalizar el voto feminista, así como el de amplias regiones del país donde su población ha padecido la exclusión. Agradezco a los pueblos y los saludamos con alegría a los pueblos que se han mantenido en resistencia por la vida, por la paz, por la justicia social, por la dignidad humana, los pueblos afrodescendientes, raizales y palenqueros, los pueblos indígenas, los pueblos campesinos. Saludamos a la diversidad de sexuales y de género que también han resistido por la dignidad de sus condiciones de vida y por supuesto a mis hermanas, comadres, a las mujeres. Igual propósito, el de las regiones excluidas y la población arrinconada por asuntos de color trata de canalizar la campaña que lidera Sergio Fajardo. Ya nos van reconociendo como el equipo que cree firmemente en la construcción de un país donde ser negro o negra, afrocolombiana, campesino, indígena o pobre, deje ser un pecado, un factor de injusticia o un elemento de instrumentalización electoral. Una campaña presidencial que arranca para cada una de estas fuerzas con cifras dispares. El pacto histórico la inicia con un total de 5.581.558, sumando en ellos los votos reunidos por las cinco personas que estuvieron en campaña por ser parte de la fórmula presidencial de esta coalición social. La coalición Centro Esperanza, por su parte, la inicia con un total de 2.159.465 votos. Suma también lo de los sufragios reunidos por las cinco personas que hicieron campaña para liderar la fórmula presidencial a nombre de esta unión de fuerzas y organizaciones políticas. Hay que recordar que en el 2018 las cabezas de estas dos campañas también estuvieron enfrentadas y en la primera vuelta registraron una votación cercana. Gustavo Petro, 4.851.254 sufragios. Mientras que Sergio Fajardo, 4.589.696. Quiero convocar a ese centro, ese centro que discute, que se cuestiona, que reflexiona, que duda, que piensa. Quiero convocar a los que desde ya trabajemos juntos. No nos demoremos, ya vimos la película del 2018, que por nada lo logramos. Los tiempos han cambiado, según parece, y quien lidera la campaña por la izquierda colombiana sobrepasa claramente a quien lo hace a nombre del centro, la opción que hasta hace unos pocos meses se consideraba como más atrayente para un amplio sector de la sociedad colombiana. Hoy llegamos a un momento definitivo. Hemos logrado un triunfo indudable. Millones de colombianas y colombianas han puesto su decisión colectiva por el cambio de Colombia. Colombianos y colombianas que quieren que este país cambie y que sean convertidos en mayoría. Los resultados de las cifras actuales indican que la campaña del pacto histórico ha logrado polarizar la carrera presidencial y arrincón al centro, el cual no ha logrado despertar las expectativas suscitadas en otros tiempos. La pregunta que ronda en amplios sectores sociales es si la fórmula Fajardo-Murillo alcanzará su propósito en las nueve semanas que tendrá esta disputa electoral en su primera vuelta. Estamos muy cerca y en estos 66 días vamos a dar la remontada extraordinaria. Ya sabemos hacerlo. Casi la vez pasada en esta oportunidad sí va a ser. Y hoy les digo a todos los colombianos y a todas las colombianas. Unidos les ganaremos al de Uribe y a Gustavo Petro el 29 de mayo en las urnas. La respuesta a este interrogante depende en gran medida del camino que tome Ingrid Betancur, Rodolfo Hernández y la misma Alianza Verde, que más allá del Centro Esperanza alcanzó algo más de un millón de votos en la campaña por Senado y Cámara. Al margen de estos sucesos y en mora de oficializar la persona que acompañará a Federico Gutiérrez en la campaña presidencial, esta la coalición Equipo por Colombia, que alcanzó un total de 4.145.691 votos en la consulta del pasado 13 de marzo, la definición del Partido Liberal frente a un posible acuerdo con esta coalición será un punto nodal en las votaciones por llevarse a cabo el próximo 29 de mayo. Inicia ahora sí la campaña presidencial colombiana 2022 y tenemos al frente tres países políticos, además de otras varias candidaturas. ¿Podrán estos países políticos sintonizarse con el amplio país nacional que no vota, que se siente indiferente frente a las promesas de distinto orden? En procura romper la polarización que marca y limita a la sociedad colombiana, gane quien gane, ¿tendrá espacio la conformación de un nuevo gobierno que integre en su equipo ministerial a representantes de las campañas vencidas? ¿Podrá una fórmula de estas darle cuerpo a un nuevo tipo de régimen político en Colombia?